Alejandro Gaviria se despachó contra el gobierno Petru por nuevo modelo de salud del Magisterio, deplorable. Pacientes con enfermedades crónicas han tenido problemas para acceder a medicamentos, les han aplazado procedimientos médicos y han tenido dificultades para acceder a citas médicas. Desde el 1 de mayo de 2024, los docentes del país están accediendo a los servicios de salud a través de un nuevo modelo implementado por el gobierno del presidente Gustavo Petru, que está a cargo de la FIU previsora. Sin embargo, con pocos días de ejecución, ya son varias las quejas que han surgido en torno a la atención de los usuarios. La no atención a los pacientes, la falta de medicamentos, la no atención para pacientes crónicos, imposibilidad para agendar citas médicas y la pésima atención de servicio al cliente, SIC. En lo corrido del 2024 van 14. 353 reclamos en Colombia y la situación se agudiza en aquellos casos donde tanto docentes como sus familias con enfermedades crónicas, requieren de una atención inmediata, aseguró el senador Gustavo Moreno durante un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado. Las declaraciones del congresista no distan de otras que han surgido por parte de gremios de la salud que han manifestado preocupación por el nuevo modelo. La Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal, ACOPEL, por ejemplo, indicó que los pacientes con enfermedades crónicas, en efecto, han tenido dificultades para continuar con sus tratamientos, que prácticamente definen la continuidad de su vida. De acuerdo con ACOPEL, los usuarios no han recibido medicamentos, les han aplazado procedimientos médicos y han tenido problemas para agendar sus citas médicas. Aproximadamente, 13 pacientes con enfermedades raras están en riesgo. Estas enfermedades son potencialmente mortales, y la vida de los pacientes depende del cumplimiento de sus tratamientos, que en la mayoría de los casos deben ser integrales, indicó la asociación en un comunicado. Ante los múltiples reclamos, el ex ministro de Salud y de Educación Alejandro Gaviria aseguró que hubo improvisación por parte del gobierno nacional al implementar el nuevo modelo, además de que, al parecer, implicaría acciones contrarias a la ética. Según el ex jefe de cartera, se ha identificado una instrumentalización de maestros que harían parte de un experimento que sería el plan piloto del modelo de salud. Callaron a las organizaciones sindicales que, en un hecho imperdonable, se convirtieron en cómplices de unas decisiones que han puesto en riesgo la vida de muchos afiliados, añadió Gaviria en X, antes Twitter, indicando también que el sistema podría terminar siendo un centro de corrupción y de despilfarro de los recursos de la salud. Es un saboteo. El ex ministro cuestionó también el hecho de que el gobierno Petro haya decidido señalar a los prestadores de los servicios por las fallas en la atención de los usuarios. De hecho, durante el debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, la ministra de Educación, Aurora Vergara, se refirió a presuntos actos de saboteo perpetrados por los operadores del sistema. Mientras sea la ministra de Educación de este país, no voy a tolerar ni el saboteo, ni la negligencia deliberada, que ponga en riesgo la salud de los maestros de este país. Cuentan con todas las garantías administrativas, SIC, así que en esta coyuntura invitamos a que potenciemos la vida, aseveró la funcionaria. Indicó, además, que no es posible que se estén presentando demoras y restricciones en los tratamientos para las personas con enfermedades crónicas, porque se han entregado todas las garantías para que los maestros y sus familias cuenten con la atención que requiere. En ese sentido, ninguna persona con una enfermedad crónica, como el VIH o el cáncer, puede estar en riesgo. Por eso, indicó que los pagos a los operadores están asegurados y que, por ende, la falta de atención a los pacientes no puede ser un mecanismo de presión para exigirlos. Por su parte, el presidente Gustavo Petro informó en X que en cada departamento del país debe estar a ver representantes del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAC, para la debida implementación del nuevo modelo de salud para los docentes. Además, se conformarán equipos de profesionales de salud para que visiten los colegios y escuelas. Centros de referencia para pacientes con mayores complejidades que organizarán las citas y procedimientos de los pacientes, según libre elección del maestro o maestra y sus beneficiarios a IPS públicas y privadas configuradas como red en cada departamento. Atención con medicamentos de las cooperativas de medicamentos, droga a la rebaja y las que ofrezcan las mismas IPS, añadió.